¿Qué pasaría si se extinguieran? Bien importante, como tú decías. ¿Cuál es la relevancia de la abeja? Que las hay de muchos tipos, pero sobre todo las polinizador. ¿Cuál es la relevancia de la abeja para la existencia también de la vida como la conocemos? Bueno, las abejas, dependemos de ellas. Es un insecto que se conoce mucho por su producción de miel, pero la verdad que es sumamente importante por su producción de alimentos. Esta mañana desayunamos, vamos al almuerzo en un rato y tenemos la cena esta noche y no nos concientizamos de que esos alimentos que tenemos ahí en gran medida son gracias a la acción polinizadora de las abejas. Que se conoce muy bien, la abeja melífera, la abeja que trabajan los productores, los productores apícola. Tenemos un rubro apícola bien desarrollado en Uruguay, que maneja especialmente una especie que es lápiz melífera, pero tenemos un montón de insectos, abejas también, nativas. Estimamos que más de 100 especies debe haber en Uruguay y que existen desde siempre y desde que surgieron las plantas con flores en la naturaleza han coevolucionado con ellas y son las que se encargan de mantener la diversidad vegetal porque gracias a que polinizan hacen que en las plantas dejen semillas y dejen frutas para alimento, pero estas semillas que son el próximo individuo que van a nacer y de esa forma se perpetúan las especies vegetales. Claro, el tema es que estamos, hay números concretos, pero para no ahondar en ellos estamos frente a una crisis universal, podríamos decir, en torno a esto. Hay algunos países que muestran una incidencia de muerte de colmenas más notoria. Argentina, fundamentalmente en el área de Córdoba, Colombia, Suiza, China, Australia, América del Norte, especialmente California, Alemania, Italia, Bélgica, España, el Reino Unido, tienen una preocupación sustantiva. Esto afecta desde el punto de vista económico a los productores de miel, en el caso de este porcentaje de abejas que producen miel, no todas. Pero más allá de eso, lo que tenemos es un problema también con la biodiversidad, que pasa con abejas que se enfrentan al monocultivo, que es el modelo agropecuario que están adoptando varios países, entre ellos el nuestro. Bueno, en este momento estamos evaluando bastante algunos monocultivos particulares, trabajamos en algunos estudios que se basan en la forestación o en los monocultivos de soja, viendo cómo interaccionan nuestras abejas con estos cultivos. Hemos podido sacar datos nutritivos, a ver qué tan buenos son estos cultivos nutricionalmente para los insectos. Vemos que pueden tener alguna carencia y que las abejas siempre están buscando una estrategia para consumir otro tipo de cosas. También no les gusta una dieta monofloral, no les gusta comer el mismo alimento todos los días, entonces eso las desgasta mucho, debilita su sistema inmune. Entonces habría que buscar alternativas. Si hoy se está pensando a nivel de gobierno, buscar algunas soluciones que tienen que ver con dejar algunas plantas sin tocar, algunas zonas para hacer que ahí crezcan otro tipo de flores. Tréboles, por ejemplo. Los tréboles, o algunas plantas que la gente conoce como maleza, las malezas, que en realidad cumplen un rol en la naturaleza, si esas eran las que estaban dando alimento antes de que se implantaran los monocultivos, tenemos alimento y refugio y lugares de anidamiento para muchas especies que existían ya en la naturaleza. Se podría implantar un monocultivo, pero tratar de cuidar algunas áreas donde mantengamos diversidad vegetal para que viva diversidad de insectos, que eso a su vez es una cadena, ¿no? Esos insectos eran alimentos para otros aves, como se nombraba en el speech que iniciaba esta charla. Esto es todo una cadena, todo está relacionado y si quebramos alguna parte del sistema, afectamos mucho a la diversidad de insectos y de vegetales, todo. Entonces hablamos de que el modelo agropecuario de monocultivo generaría debilidad desde el punto de vista de los nutrientes en las abejas. Exactamente. Bien, eso por un lado. Por el otro lado tenemos el cambio climático con temperaturas extremas que llegan antes de tiempo y que no prevén desde el punto de vista del comportamiento de la abeja poder tener una previsión al respecto. ¿Eso se está viviendo también en nuestro país? Eso se está viviendo en nuestro país. El cambio climático también afecta alguna diversidad vegetal y eso conlleva a que las abejas se encuentren con menos recursos alimenticios en el sistema o tengan que buscar estrategias para guardarse en sus nidos porque hay mucho frío, mucho calor. Entonces las hace trabajar diferente y altera su ritmo de vida. Sin duda estamos sufriendo el cambio climático acá también. Bien, así que tenemos el modelo agropecuario por un lado, el cambio climático, estamos hablando de dos elementos acá que tienen que ver con la acción del hombre, directa o indirectamente. Y por otro lado lo que tenemos es que las abejas también están siendo contaminadas también por producto de estos modelos de agricultura donde la utilización de glifosato, entre otros tipos de insecticidas justamente, las están afectando de manera muy importante. ¿Uruguay cómo se presenta frente a esto? ¿La normativa vigente trata de controlar este tipo de cosas? Estoy hablando de glifosato y de fipronil. Bien, el tema de glifosato, el mayor problema que está dando no es tanto en la mortalidad de las abejas sino afectando productos o subproductos de la colmena que Uruguay como país exportador que es, está teniendo problemas en su comercialización. Son más complicados otros productos. Recientemente salió un informe de la DGCA, Servicios Agrícolas, que informa acerca de las denuncias que están ocurriendo en Uruguay, los productores que denuncian mortandad de abejas. Y bueno, se ha visualizado de que la mayoría de los casos de denuncias sí aparecen productos químicos que las afectan. Falta datos de muchas cosas que ocurren en el medio rural y que los productores se han desgastado un poco, no denuncian, no se conocen muchos casos de mortalidad. Pero bueno, de estas denuncias que se han hecho y que se han estudiado, se ha constatado que hay productos químicos que las están afectando, sobre todo insecticidas, y el mayor problema se está dando con algunos productos que están prohibidos y en el medio agrícola se siguen utilizando. Se siguen usando, porque tienen menor costo que otros. Gipronil, por ejemplo. Exacto. Por suerte, respecto a la posición de organismos en el Estado al respecto, se está tomando conciencia, se están evaluando algunos productos químicos, se están prohibiendo otros, se están analizando nuevos registros, gracias a que existe presión del sector productivo, de la gente que trabaja con las abejas, y de que se busca una convivencia entre rubros. Bien, ¿qué podemos hacer al respecto? Nosotros como ciudadanos que no controlamos la normativa, que no tenemos plantillos donde estemos utilizando fipronil, glifosatos, en fin, pero como ciudadanos comunes, ¿qué podemos hacer para propiciar que la abeja tenga una vida saludable y por lo tanto nosotros? Bueno, hay que conservar los ambientes, precisamos lugares donde estas abejas puedan anidar, donde estas abejas puedan alimentarse. En Montevideo tenemos muchas abejas, que las podemos ver en nuestros jardines, así que todo el mundo a plantar flores, estaría buenísimo. Y lo otro es tomar la posición que tú tienes hoy, de informar, de comentarle al vecino, de hablar, de enseñarle a los niños sobre la importancia de la abeja, porque si la población desconoce esta temática, entonces no podemos avanzar y no podemos generar políticas públicas que la protejan. Estela Santos, investigadora científica, un placer tenerte aquí esta mañana.